La terrible confesión de Catherine Fulop Cuando tenía 19 años, un hombre, la terrible confesión de Catherine Fulop. La terrible confesión de Catherine Fulop 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 De inmediato le mandé un mensaje, le ofrecí mi amor y mi apoyo. La terrible confesión de Catherine Fulop Para lo que necesita Telma, ahí estaré. La terrible confesión de Catherine Fulop Y allí, Oriana posteó en las redes sociales de forma contundente, gracias actrices argentinas y a todas las mujeres por levantar la voz, algo que hoy en día cuesta tanto. Las admiro profundamente. Y agregó, lamento que sigan habiendo enfermos que necesiten el morbo deber para creer. Pero sepan que ya no están solas, somos miles y esto almohadilla se va a caer. . Además, en su perfil oficial de Twitter se pudieron observar un gran número de mensajes que compartió y que fueron realizados por colegas como Sophie Morandi, Lizy Tagliani, Jimena Cardi y hasta de su madre. . Como muchas otras mujeres del mundo del espectáculo, Catherine Fulop se refirió a la denuncia por violación que recibió Juan D'Artes por parte de su colega Telma Fardín de la época en que ambos trabajan en Patito Feo, y que ahora obligó al actor a mudarse a Brasil por el repudio que generó ante la gente al darse a conocer públicamente aquel desagradable hecho que sucedió en el 2009 en Nicaragua. . . Por este motivo, la actriz venezolana se sintió identificada con la denuncia de Fardín y recordó en una profunda entrevista con la revista Para Ti una intento de violación que ella misma sufrió hace 30 años en su país natal. . 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 Justamente su hija, la pareja del futbolista Paulo Dybala, dejó bien en claro su postura cuando se conoció la terrible denuncia contra D'Artes a través del colectivo Actrices Argentinas. . 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 Por este motivo, la actriz venezolana se sintió identificada con la denuncia de Fardín y recordó en una profunda entrevista con la revista Para Ti un intento de violación que ella misma sufrió hace 30 años en su país natal. Mira, yo te voy a contar algo de lo que hablé muy poco en mi vida porque es un recuerdo que intenté bloquear, cuando tenía 19 años y vivía en Venezuela un hombre me llevó engañada a un casting e intentó violarme. . Me salvé por muy poco, casi de casualidad y porque le hice creer que, si me permitía conocerlo mejor, más adelante podíamos llegar a tener una relación, un vínculo que terminaría en sexo, reveló. . 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